Les saludo con mucho gusto, espero que se encuentren muy bien, porque hoy les voy a compartir una receta de cocina muy especial, aquí en la razón de mis azotas. El guisado que hoy les voy a compartir es un delicioso pollo en estofa. Aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro rico estofado. Un guisado de cazuela. Tenemos un pollo muy bien limpio, lavado, le quitamos la piel. Vamos a necesitar dos papas, una cebolla, un chile morrón, tres tomates rojos, cuatro tomates verdes, 100 gramos de aceitunas despuesadas, 200 gramos de garbanzo, 50 gramos de alcaparra, 100 gramos de pasita, 4 dientes de ajo, una cucharada de orégano negro, una rajita de canela, una cucharada grande de vinagre de manzana y una cucharada de aceite. Pelamos nuestras papas y de esta manera las vamos a cortar. Vamos a empezar a moler en el molcajete nuestras especias. Vamos a agregar la canela y el orégano. Le vamos a agregar tantita sal para empezar a molcajetear. Le vamos a agregar cuatro clavos de olor y una pizca de comino y seguimos molcajeteando. Ya tenemos muy bien molidas las especias. Le vamos a agregar el ajo. Ya tenemos el ajo muy bien molido. Le vamos a agregar el vinagre. Vamos a empezar a guisar nuestro pollo. Como es un guisado de cazuela, le vamos a agregar el aceite. Vamos a ir integrando las piezas del pollo. Ya tenemos el pollo en la cazuela. De igual manera le vamos a ir integrando las especias. Y ya tenemos bien molidas para que se vaya sazonando nuestro pollo. De esta manera, nuestro pollo va agarrando un aroma delicioso con las especias olivas. En lo que se está cocinando nuestro pollo, vamos a utilizar la mitad de la cebolla. Y la vamos a partir de esta manera. Y vamos a picar nuestros tomates verdes de igual manera para irlos integrando a la cazuela. Ya que cocinamos por 5 minutos nuestro pollo, le vamos a ir agregando la cebolla. Vamos a ir agregando de igual manera los chiles. Ya que integramos el chile y la cebolla y los movimos por un par de minutos, vamos a seguir agregando los demás ingredientes. Vamos a agregar el garbanzo. El garbanzo lo pusimos a cocer por unos 20 minutos para retirarle la cascarita. Si de alguna manera no puedes cocer el garbanzo, lo puedes comprar en latitas que ya vienen listos. Y aquí le vamos a ir agregando la alcaparra, las aceitunas y las pasitas. Y seguimos moviendo. Ya que cocinamos por otro par de minutos, le vamos a agregar un tantito de pimienta molida, pimienta negra, pelachita. Y vamos a agregar el tomate verde que ya tenemos listado. Igual vamos a agregar el tomate rojo. Y vamos a agregar el tomate rojo. Y vamos a agregar de una vez la papa. El tomate verde que le agregamos, como bien sabemos es un tomate bien ácido. Para agregarle poco vinagre, le agregamos los tomates para que le de ese acidito a nuestro estofado. Ya que los tomates se están desintegrando, vamos a agregar sal. Y finalmente, para que nuestro pollo quede muy bien cocido, le vamos a agregar lo que es un litro de agua. Lo vamos a agregar. Lo vamos a agregar cocer por 30 minutos. Ya que pasaron los 30 minutos que le dimos, para que nuestro pollo quedara muy bien cocido, ya el estofado está listo. Nuestro pollo bien cocido y las papas de igual manera, muy bien cocidas. Y de esta manera es como preparamos este delicioso estofado en nuestra región tabasqueña. Espero que esta receta de cocina sea de tu agrado. Te animes a prepararla y puedes compartirla. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita, déjame tus comentarios y dale like. Y esta es la razón de mis sazones. Gracias. Gracias por ver el video.